Soy Estela Perrone, tengo 62 años, soy docente jubilada y estoy propuesta para el cargo de defensora de los derechos de las personas mayores de Paraná. Este cargo nació la idea desde el Sindicato Unión de Trabajadores Jubilados de Entre Ríos, al cual pertenezco. Fui impulsada por el sindicato y hoy me siento absolutamente comprometida para trabajar desde otro lugar con las personas mayores de Paraná, en este caso, con todas las personas mayores, con este nuevo paradigma que estamos viviendo desde el COVID. Pero antes también he propuesto primero la difusión, la fuerte difusión de los derechos de los adultos mayores que ya la tenemos en pactos internacionales como así en la Nación, en la provincia y en el municipio. Solo falta visibilizar los invisibles, los aún invisibles, y también quiero manifestar que mi gestión va a poner énfasis énfasis en los derechos humanos y especialmente quiero tomar el tema de la igualdad de género. Va a estar cruzado fuertemente por la igualdad de género y también lo quiero como otro derecho humano y por la edad de las personas que conforman este grupo etario, quiero tomar el problema de la sordera o mejor dicho, trabajar el lenguaje de señas, implementar el lenguaje de señas en todos los organismos de personas mayores.